...objetivo, responsable y equitativo. Y hoy ya se oficializó la solicitud de juicio político contra la ex ministra de energía, Andrea Arrobo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la asambleísta Jaime Moreno por el movimiento político Construye Asambleísta. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches María del Carmen, un saludo fraterno a todos los radio escuchas de FM Mundo. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros y lo dije pues hace un momento, ya se ha oficializado el pedido de juicio político contra la ex ministra de energía, Andrea Arrobo, por la crisis energética que enfrenta nuestro país. ¿Quiénes han respaldado esta iniciativa? Según conocemos, el Partido Social Cristiano también se subió ya a la camioneta. Bueno, efectivamente tenemos firmas, 40 firmas de respaldo de compañeros asambleístas, independientes, obviamente de la bancada de Construye y también de la bancada de PCC. Los proponentes son Ana Galarza, Vicente Tallano y este servidor Jaime Moreno, dentro de este enjuiciamiento político en contra de la ex ministra Arrobo. Yo creo que más allá de bancadas o de preferencias políticas, lo importante es que estamos firmes para que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias en torno a esta crisis energética. Crisis energética que viene desde el gobierno de Lazo, que la ministra Arrobo cuando asumió funciones conocía y sabía que existía y lastimosamente al parecer no tomó ninguna acción. Inclusive, lejos de tomar acciones, lo que ya estaba contratado, entendemos que estaba contratada una barcaza que tenía una capacidad de generación de alrededor de 600 megavatios, declaró desierto el proceso por los motivos que sean, pero no inició nuevamente la licitación para que en este momento esos 600 megavatios puedan servir al sistema interconectado nacional y tengamos por lo menos menos apagones de los que hoy por hoy tenemos. Ahora, asambleísta, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la ex ministra Arrobo? ¿Tal vez no estaba lo suficientemente preparada como para asumir esa cartera de Estado que ya, como usted lo ha mencionado, ya venía con problemas desde antes? Bueno, ya en torno a que si estaba o no estaba preparada para asumir la cartera de Estado, pues ya le corresponde a ella el momento que tomó la decisión no haberlo hecho. Hoy está respondiendo, ojo, no solamente políticamente en la Asamblea Nacional, sino que entendemos que el Ejecutivo, el Presidente de la República, le puso una denuncia en la Fiscalía y ya está respondiendo penalmente por sus omisiones. El Presidente lo llama sabotaje. Esperemos que luego de esta investigación, dentro del marco del juicio político, se logre determinar si efectivamente hubo un sabotaje, lo que a mi criterio personal dudo mucho, o existió negligencia o inacción por parte de la ministra, conociendo, porque existen las herramientas necesarias para saberlo, conociendo los problemas de caudal y de cota, sobre todo en el sector de Paute, donde están las hidroeléctricas más importantes del país. Ahí tuvo que haber tomado acciones urgentes, acciones inmediatas, esto sumado con que tan solo el 50% de nuestro parque termogenerador está funcionando, el otro 50% tiene problemas de mantenimiento, de obsolescencia, y tampoco tomó ninguna acción. Si simplemente hubiera contratado los 600 megavatios que el ministro anterior dejó contratado y hubiera dado mantenimiento nuestro parque termogenerador, quizás no existieran los apagones. Sin embargo, no tomó ninguna acción, esperó a que existan problemas de caudal en nuestras hidroeléctricas, y ahí están las consecuencias, los apagones que perjudican en millones a la economía de nuestro país, sobre todo a los pequeños comercios, a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, que son los que cada día se están quedando sin sus emprendimientos, sin sus negocios, precisamente por todos estos problemas que viene acarreando el país. Así es, fueron varios meses que estuvo a la cabeza de esa cartera de Estado para por lo menos empezar a tomar las medidas necesarias para evitar la crisis que afrontamos en estos momentos. Ahora, ¿usted considera que esa evidente negligencia e inacción por parte de la exministra va a poder dar que se califique este proceso como resultado? Bueno, esto ya está en manos del presidente de la Asamblea, Henry Kronflin. Él tendrá que remitirlo al alcalde, el alcalde tendrá que calificarlo, y a su vez remitirlo a la Comisión de Fiscalización para que inicie este juicio político. También hay que tener en cuenta que existen en cola algunos juicios políticos, y este seguramente va a tomar tiempo. Hay algo que vale la pena destacar. Yo creo que, más allá de determinar las responsabilidades de la exministra, hoy por hoy estoy solicitando dentro de mi comisión, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, la comparecencia del ministro encargado, Roberto Luque, para que nos explique de manera técnica, de manera prolija, cuáles son las acciones concretas que se están tomando para dar frente a este problema energético y más o menos cuándo se pudiera superar esta situación. Esperemos que la próxima semana esté compareciendo ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, el ministro encargado, y nos explique a nosotros los legisladores y a la ciudadanía cuáles son las acciones concretas. Nosotros necesitamos ya conocer de primera mano cuál es la hoja de ruta que tiene la cartera de Estado para superar este problema energético. Ojalá el ministro Luque tenga respuestas a todas estas inquietudes y que definitivamente podamos superar este problema energético. Ahora, con esta comparecencia que, según usted indica, podría llevarse a cabo la próxima semana, ya se daría también, me imagino, un seguimiento, una fiscalización por parte de ustedes, de los asambleístas, acerca de cómo se va dando la implementación de todo lo que está dentro de la Ley de Eficiencia Energética, porque de nada sirve esa ley si se queda en blanco y negro. Claro, efectivamente, cuáles son las nuevas inversiones en cuanto a generación que ha logrado esta ley energética. Adicionalmente, hay algo que vale la pena destacar. El Ecuador tiene un plan de energía 2018-2027 que establece claramente la hoja de ruta en cuanto a incremento de generación de acuerdo, obviamente, al incremento de la demanda. Lastimosamente, ese plan no se ha cumplido durante ya algunos años y eso ha acarreado todos estos problemas de déficit de generación energética en el país y, obviamente, los recibimientos. En ese sentido, sería bueno que el ministro encargado indique si es que tiene pensado o cómo tiene pensado cumplir con este plan energético 2018-2027 para que estos apagones no regresen, porque lastimosamente estamos viendo año a año cómo los apagones nos generan pérdidas. Muchas veces los apagones, yo soy de la provincia de Manaví, en Manaví se dan en la noche y nos sube el índice de inseguridad, el índice de criminalidad. Entonces, es un perjuicio que nos está ocasionando por todos lados, no solo por las pérdidas económicas, sino ya podemos hablar también de las pérdidas humanas, el tema de inseguridad. Necesitamos como sociedad superar definitivamente estos problemas energéticos, cumpliendo con lo que ya está planificado y en caso de que exista algún mal calco, algún error, hacer las correcciones del caso al plan y seguir el plan para que el Ecuador tenga lo que dice la Constitución, soberanía energética. Es un tema que sin lugar a dudas es emergente para nuestro país y se le debe dar la prioridad necesaria, no podemos estar pendientes de los caprichos de la naturaleza sin lugar a dudas. Asambleísta, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría conocer cuál va a ser la posición del movimiento Construye ahora con los proyectos que se han enviado por parte del Ejecutivo. Y le pregunto esto por los señalamientos que se han hecho por parte de ustedes, culpando al presidente Daniel Novoa, del fallo que cancela su inscripción. Bueno, la bancada de Construye desde el inicio ha tenido la misma hoja de ruta, votar a favor de lo que beneficia al país y votar en contra de lo que no beneficia a los intereses de los ecuatorianos. Tanto así que de cinco leyes económicas urgentes que remitió el Ejecutivo, nosotros votamos a favor de cuatro. Solamente la primera no votamos a favor, precisamente porque contenía la posibilidad de que el Ejecutivo le eche mano al encaje bancario, mal llamado reservas económicas, y ponga en riesgo la dolarización. Nosotros jamás votaremos a favor de algo que ponga en riesgo la dolarización. Pero las otras cuatro leyes económicas urgentes votamos a favor, sin tener ninguna alianza, ningún pacto, nada con el gobierno. Bueno, solamente porque creíamos que beneficiaba al país. Ahora, el momento que se aprueban las normas ya le corresponde al Ejecutivo ponerlas en marcha y hacer los cambios que tenga que hacer para que estas leyes se traduzcan en bienestar para la ciudadanía. Lastimosamente, muchas veces el Ejecutivo no ha tomado las acciones tan pronto como han sido aprobadas las normas, las leyes, y vemos los problemas. Hace poco aprobamos la ley no más apagones y a escasos mes y medio, dos meses, tuvimos apagones. Todavía entiendo que no existe el reglamento de esta ley para que pueda hacerse la inversión en el sector energético y pueda generarse más energía en el país. Entonces, son temas que ya le corresponden cumplir al Ejecutivo y esperemos que lo más pronto lo haga. Pero nosotros, como bancada, hemos sido coherentes con nuestros votantes, con el pueblo ecuatoriano, y hemos votado a favor de lo que beneficia al Estado, al pueblo, y hemos votado en contra de lo que creemos que no está bien. Así vamos a seguir actuando desde la Asamblea Nacional. Es decir, que el movimiento construye también, de alguna manera, impulsará que se pueda implementar lo que decidió el pueblo, no el gobierno, este domingo, en la consulta popular y referendo. Nosotros tenemos que cumplir el mandato del pueblo. No podemos tratar de cambiar lo que el pueblo ecuatoriano decidió. No podemos tampoco ser un obstáculo para que se implementen los cambios ya decididos por el pueblo ecuatoriano. Entiendo que una vez que estén proclamados los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, el presidente de la República remitirá los proyectos de ley que se los tratará y se los aprobará como corresponde. Y nosotros vamos a apoyar esas iniciativas porque el pueblo ecuatoriano ya se pronunció y tenemos que respetar ese pronuncio. Esperemos que así sea. Estaremos todos los ecuatorianos pendientes de lo que ocurre en la Asamblea en los próximos días, tomando en cuenta además ahora este rompimiento de la alianza que se da por parte de Revolución Ciudadana luego de lo ocurrido el pasado 5 de abril en la Embajada de México y también pues este anuncio de que se acaba la alianza que ahora Henry Kronflin dice que no hubo alianza, que era simplemente un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Social Cristiano. Entonces también pues para nosotros, como usted lo ha dicho, los ciudadanos estamos pendientes de que se dé cumplimiento, ojalá por parte de los asambleístas no tomando en cuenta posiciones políticas, sino la decisión del pueblo para que se implementen los cambios necesarios para que se dé paso a lo que se decidió el pasado domingo. Efectivamente así tiene que ser por parte de la bancada de Construye. Vamos a viabilizar todos estos cambios ya pronunciados por el pueblo ecuatoriano. Y bueno, el pacto de la madurez se rompió. Nosotros, a pesar de que dicen que no existió, todos fuimos testigos de la asamblea. Se repartieron todas las comisiones a Construye, no le correspondió ninguna presidencia de comisión y nos dejaron fuera como miembros de las comisiones más importantes como es la de justicia, la de fiscalización y otras comisiones importantes donde el movimiento o la bancada de Construye no tiene ningún representante. Sin embargo, ahí hemos estado coherentes y del lado del pueblo ecuatoriano como correo. Que así sea. Pues le quiero agradecer nuevamente a Jaime Moreno, asambleísta por Construye, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los Radio Finch. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar.